El Señor que aún infeliz salvó, que aún infeliz salvó, yo ciego fui a sol. Perdí, no hielo me halló. En esta tarde yo creo que estamos listos para recibir lo que el Señor tenga para nosotros. En esta tarde el predicador que nos va a estar trayendo la palabra es el pastor Yolando Di Falco, él viene de Palermo, Italia, y él va a ser quien nos va a estar trayendo la palabra del Señor. Antes de dar lugar a nuestro hermano solamente quiero mencionar esto, porque a él en esta tarde le va a interpretar una hermana. El hermano Branham, hasta el conocimiento que yo tengo, al menos en tres ocasiones le interpretó a una mujer. La primera de ellas fue en 1947 en la reserva Apache en Arizona, fue una mujercita la que le interpretó al dialecto de ellos, no sé qué idioma sea, quiero pensar que es el Apache. La segunda ocasión fue en Finlandia, y eso está en las cintas, y ahí están las fotografías para corroborarlo. La segunda ocasión fue en lo que hoy en día es el Tabernáculo de Tucson, cuando era todavía una iglesia de las Asambleas de Dios. Él llamó a una hermana de la congregación para que le interpretara en la línea de oración, porque había gente de habla hispana, y ahí están también los audios para corroborarlo. Así que hermano, estamos listos y aparejados para recibir la palabra del Señor. Sublime gracia, y dejo lugar a nuestro hermano Tifalco. Sublime... Su intérprete será la hermana Marcia Erazo. Sea de él, Señor, que ahora. Yo al cielo fui Mas hoy veo ya Perdí Tú y él me ayudó Que Dios les bendiga esta noche Como el pastor ya le ha dicho yo vengo desde Italia Vengo desde el sur de Italia Agradecido sea el Señor Porque nos ha dado otra oportunidad El año pasado yo me encontraba aquí Y Dios nos ha dado otro año de vida Lo agradezco particularmente Al pastor Holguín Con quien yo tengo una relación espiritual Y esto está mucho aquí en mi corazón Yo quiero comenzar con mi querido Julián Bautista Yo he conocido muchos hombres de Dios como Epifanio Este hermano aquí Del Belgio Francia, París El hermano David Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Muchos saludos también para su esposa Y todos los hombres de Dios aquí presentes Que sean bienvenidos Bienaventurados Prima que andamos a la palabra Antes que nosotros vayamos a la palabra Tengo un testimonio muy importante Que en mi vida nunca sucedió Que en mi vida nunca sucedió C'è stata una connazionale de la sorella Marzia É stata una connazionale de la hermana Marzia Equatoriana Que es esposada en Italia con un italiano Que es casada en Italia con un italiano Que era gravida Que ella estaba embarazada Cuando ella se fue a hacer los exámenes Antes del parto hay muchos exámenes de hacer El niño le han dicho que tenía síndrome de Down La sorella Marzia L'hermana Marzia Ha dicho Vieni in chiesa Cosí preghiamo E le ha dicho Venga all'iglesia Así oramos E così venne Si llamaba Y así Ella vino Si llama Jenny Jenny Ella vino in chiesa Ella vino all'iglesia Abbiamo pregato il Signore Hemos orado al Señor Ho detto No temere Jenny Le dije No temas Jenny Perché a Dio niente è impossibile Perché a Dio niente è impossibile Lei disse Se Il mio bambino Dovesse nascere Down Ella dijo Si mi niño deve nascere Down Me lo tengo De igual Io me lo tengo Me lo tengo Me lo tengo No Hermano Olguin Hermano Olguin Hermano Olguin No ho mai visto una cosa del genere Io non ho visto una cosa del genere Hanno fatto di nuovo prima del parto Y exami De nuovo se fue a hacer exámenes antes del parto Il bambino era normal Il niño ya era normal Io credo che il fratello Branham ha detto Io credo che il fratello Branham ha detto Io credo che il fratello Branham ha detto Que quello che Dio ha fatto con il messagero Lo che Dio ha fatto con il messagero Lo fa con la chiesa Lo hace con la Iglesia Ho ascoltato Predicatori eccellenti Yo he escuchado predicadores excelentes Ho fatto anche conoscenza Y también te he conocido yo he estado edificado y yo le agradezco a Dios por esto también la predicación del hermano David que Jesucristo es resucitado que Dios te bendiga, efectivamente es amen ok antes que yo vaya a la palabra les debo decir cualquier cosa que esta tarde que nuestros corazones se sientan toccados sin ninguna oposición si en nuestros corazones si hay una oposición y persino vano es banal y van a cantar aplaudir las manos porque hay una oposición hay un cortocircuito hay un cortocircuito hay un cortocircuito que así el hermano David dijo ha preso el agua ha bevido el agua y se bebió ha bevido el agua se tomó el agua se tomó el agua porque la palabra debe estar dentro porque la palabra debe estar dentro sin ninguna oposición esta tarde esta tarde nuestros corazones deben ser toccados en mérito a Dios en mérito a la Sua parola por el medio de Su palabra al Suo piano de salvezza a Su plan de salvación en mérito al tiempo de la fin en mérito al tiempo del final en mérito a los objetos más importantes contenidos en el mensaje de la hora y son estas cosas que nosotros tenemos necesidad así está escrito en el principio era la palabra yo creo que ya ha llegado el tiempo de conocer la palabra original debemos entender que Dios hace todo según Su palabra nosotros miramos al mundo con muchas religiones y cada religión promete cualquier cosa en los días al comienzo en la iglesia original está escrito así está escrito un solo Dios una sola fe una sola fe un solo bautismo una sola chiesa una sola iglesia un solo mensaje un solo señore un solo Señor un solo Jesucristo 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 pero esto se fue olvidado muy rápido subito fu dimenticato muy rápido se fue olvidado hoy hay un gran conflicto si se predica Cristo algunos lo creen y otros no si se predica la sanación divina unos lo creen y otros no ahora vamos a la palabra y así nos gozemos en el Señor que Dios sea agradecido vamos a dos Corintios versículo 6 capitulo 6 me dice el hermano Federico si como estos mensajes van en YouTube en Italia quieren saber en italiano lo que estoy leyendo primero lo leo yo y después leo en español allora seconda Corintios capitulo 6 capitulo 6 versículo 2 lo leo primero yo en italiano porque dice Dio es audito te he socorrido es aquí ahora el tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación queremos orar nuestro Padre Celeste nuestro Padre Celestial en esta tarde en esta tarde muestra la tuya presencia muestra tu presencia por medio del tuyo Santo Espíritu fa que el Espíritu fa que el Espíritu se ha sentido en todo el pueblo y que la gente malata sea guarida y que la gente enferma sea sanada la gente legada a los demonios venga liberada la gente amarrada que sea libre y que la gente que ha una necesidad y que la gente tiene una necesidad que tú puedas hacer gracia aquí esta tarde bendicele al hermano Holguín y todos los ministros aquí presentes y que todo el pueblo esta tarde se goce y que pueda decir que el Señor es bueno te agradecemos Padre Celeste en el Santo nombre de Jesús Amén Amén Es un paso muy importante Es una situación muy importante Pero mi corazón está lleno aquí esta tarde Está lleno de alegría Porque mi satisfacción es en Cristo ¿Pueden acomodarse ¿Pueden acomodarse hermanos? Es importante esta tarde de comprender el nóxolo de la palabra de comprender el tema de la palabra te he aceptado en el tiempo aceptable te he socorrido en el día de la salvación este pasaje de la Biblia debe regresar a Malachias 4 Esto regresa a Malachias 4 y les digo el porqué C'estado un gran resultado Ha habido un gran resultado En cada tiempo ha habido un gran resultado Debemos entender muy bien esto Dios tiene un resultado Al tiempo de Moisés hubo un resultado Israel salió fuera del país de Egipto y ha estado llevado hasta el monte de Nebos Al tiempo de Josué al tiempo de Josué ha habido un resultado Josué con la arca del pacto portó Israel se llevó a Israel según las promesas hechas a Abraham El 7 de mayo 1946 c'estado un resultado ha habido un resultado e l'angelo venne dal messagero fratello Brana el ángel y le ha dado las indicaciones también para nosotros y es ahí cuando hemos encontrado gracias delante delante de Dios es ahí hemos encontrado gracias delante del Señor es muy importante entenderlo esto que Dios al final del tiempo de la gracia que había enviado un ministerio profético para llevarnos a la palabra original fuera de cualquier interpretación fuera de cada interpretación fuera de cualquier desviamento hoy debe ser muy claro todo se define cristiano la política es cristiana la religión es cristiana todo está lleno de cristianesimo lo que yo quiero decir yo no 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 tenemos necesidad de un cristianismo nosotros tenemos necesidad del mensaje de Cristo nosotros no predicamos una religión cristiana nosotros predicamos Jesucristo crucificado nosotros predicamos Jesucristo crucificado nosotros predicamos la palabra de la hora que incluye lo que ha sucedido ahí en la cruz cuando Dios estaba en Cristo vos sabéis mucho bien y conocéis el mensaje mejor que mí el hermano Brannan en un mensaje perfección la perfección cuantos creen a este mensaje la perfección la perfección el profeta de Dios dijo tú de solo no pote salvarte tú de solo no te puedes salvar tú de solo no te puedes liberar tú necesidad de una espiación Cristo es la tu espiación es maravilloso esta tarde me siento libre me siento libre me siento libre por eso el hermano Brannan en este tiempo ha anunciado todo aquello que los profetas y los apóstolos han anunciado porque el mensaje es un retorno a la Pentecostés el mensaje al retorno no es un retorno a las iglesias a las religiones es un retorno al original se necesitaba un profeta para llevar al original se necesitaba un Elías yo mando Elías el profeta y llevará a los hijos a los padres apostólicos nosotros queremos decir sí y amén pero hay un pero se necesita conocer muy bien el plan de redención el plan de redención el plan de la redención es compendiado en su gel es puesto en los sellos en los sellos es el piano de redención el hermano David de Washington él dijo yo entendí más así que el cordero que cogió el libro porque era el único digno pero este libro en 1963 lo ha abierto y lo ha revelado debemos decir esto lo ha revelado al sétimo ángel esta es justicia de Dios y en ese libro hay está el plan de redención y se necesita conocer muy bien no solamente leyendo los libros de los hechos el hermano Brannan dijo que debe ser revelado no ha dicho esto ha dicho esto otro otro no debe ser revelado entonces no basta hablar de un mensaje que la salvezza que la salvación debe ser experimentada el hermano Olguín entra en este contexto el hermano Olguín puede decir como así yo veamos mi pequeño pensamiento él anuncia esta reunión al tiempo de la pascua nosotros estamos aquí en esta reunión no por la pascua católica no 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 nosotros no tenemos necesidad de una historia tenemos necesidad de una obra de redención una obra de redención cumplida per feta da Jesucristo a Golgota antes de convertirse yo todos ustedes antes de convertirse toda tu naturaleza era en contra de Dios ¿quiere decir alguien que yo soy una buena persona? no no así es la naturaleza del pecado esconderse pero Dios llama esta tarde llama quiero por favor saber si han venido almas nuevas por primera vez que levanten las manos por primera vez levanten las manos hablo de gente que no se ha convertido por primera vez usted por primera vez está escuchando oltre a esta donna la primera volta es la primera vez que vienen son dos altri acá ci sono altre mani tres tres si cuatro por primera volta cinco seis siete amén gloria al Signore amén gloria al Signore los que han venido los que han venido por primera vez esta tarde Dios les encuentra pero en el amor tienen de las dificultades tienen de las enfermedades que este es el tiempo justo pueden venir para aceptar el Cristo resucitado de los muertos el real Cristo resucitado de los muertos y Dios esta tarde Dios los llama y cuando Dios los llama esta es gracia debemos regresar no al catolicismo no a los bautistas metodistas pentecostales debemos regresar al modelo original debemos regresar a lo que ha predicado Pedro a lo que ha predicado Pablo a lo que ha predicado Giovanni a lo que ha predicado Juan debemos bautizar como ha bautizado Pedro como ha bautizado Giovanni como ha bautizado Juan como han bautizado los apostoles es importante es importante debemos bautizar debemos bautizar y debemos recibir no cualquier espíritu no cualquier espíritu sino el espíritu que tenían los apóstoles al original porque Dios Dios lo ha prometido Dios lo ha prometido Dios lo ha prometido creamos en la promesa porque nuestro Dios es el Señor de las promesas ahora un punto muy importante yo lo digo esto con mucha humildad si como yo estoy aquí en este púlpito debo decir ciertas cosas muchas veces nosotros pensamos que teniendo el mensaje que ya somos convertidos esto es el pensamiento y se necesita estar atentos se necesita estar muy atentos yo les digo una cosa muy importante citando Malaquías 4 Malaquías 4 es el perno que rotea es el perno que rotea es la rueda que gira es el tornillo que gira Elías según Malaquías 4 nos ha llevado al original debemos hacer la misma experiencia de conversión como ellos como ellos como ellos yo soy convertido tengo el mensaje la palabra la palabra es perfecta debemos decir a Dios Señor hazme hacer las mismas experiencias como aquellos de Pentecostés como aquellos de Pentecostés Jesús Jesús hombre de dolor en la cruz ha transformado el bien el mal el mal el mal en bien el mal en bien por medio de la serpiente por medio de la serpiente el animal el animal más astuto vino el pecado en el jardín de Eden este animal la serpiente era el más inteligente ahora para nuestra salvación era necesario un agnello un cordero dulce un cordero dulce la serpiente la serpiente astuta e inteligente pero para nuestra salvación era necesario un agnello dulce de una parte de una parte el animal más sabido astuto de otra parte el más amable el más dulce Dios sea agradecido todas las iglesias todas las religiones han tenido la oportunidad de ser corregidas por medio del ministerio profético nosotros en este tiempo estamos viviendo los días de la Biblia los días de la Biblia Jesucristo es ayer el mismo hoy y por los siglos Él libera Él sana Él bautiza con el Espíritu Santo Él es siempre el mismo ayer y hoy y por los siglos Dios se ha agradecido Dios ha conservado la Sua Parola Dios ha guardado Su Palabra y todos aquellos que no han experimentado el arrepentimiento de los pecados esta tarde pueden experimentar esta tarde lo pueden experimentar la remisión de los pecados el arrepentimiento de los pecados aceptando a Jesucristo hoy hoy estamos en un tiempo particular y debemos estar siempre atentos debemos estar muy atentos porque estamos propios en el final yo no predico yo no predico una religión yo predico Jesucristo yo predico Jesucristo predico la Parola predico la Palabra la Palabra de la Hora cada demonio cada demonio debe obedecer a Dios y también te obedecerá a ti si tienes la fe si no tienes la fe no te obedece absolutamente no a Dios nada es imposible nada es imposible si nosotros lo creemos cada cosa es posible no hay nada imposible para aquellos que lo creen no hay nada imposible para aquellos que lo creen ejercitad la vuestra fe ejerciten vuestra fe liberatela liberatela Giovanni 14 12 Juan 14 12 Jesús dijo las obras que hago yo lo harán aunque ustedes Giovanni 14 12 es una promesa por eso no depende de Dios sino depende de nosotros lo que Adán perdió en la caída Cristo lo ha restaurado por medio de su muerte en la cruz al final de llevar al hombre a la comunión con Dios esta es la Pascua Cristo muerto ha restaurado lo que Adán ha perdido para que nosotros tengamos comunión con Dios esta es la Pascua la Pascua esta es la Pascua hoy yo tengo comunión con Dios por medio de la muerte de Jesucristo esta es la Pascua es importante la única manera de llegar a Dios cuantos de vos las personas nuevas las personas nuevas que han venido por primera vez levanten las manos si 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 volete arrivare a Dios si ustedes quieren llegar a Dios yo creo que ustedes están aquí para ir a Dios quieren ir a Dios ahora ustedes deben creer creer a la palabra de Dios creer a Jesucristo creer a Jesucristo que ha muerto también por ustedes cuando termino de predicar cuando yo termino de predicar deseo que todos aquellos que han creído a la palabra predicada pueden venir hasta aquí para aceptar a Jesucristo yo quiero saber aquí si hay una señora que se llama Silvia no sé porque me dice ¿estás aquí? Silvia ven 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 Silvia ven Silvia yo soy el hombre más feliz de este mundo ven Silvia aquí ven aquí debemos verla todos aquí esta señora esta esta señora cuando se está el culto que en la chiesa local del pastor Holguín cuando hubo el culto en la iglesia local del pastor Holguín yo me dice miércoles miércoles esta señora cuando ya se terminó el culto me han traído ya todos estaban afuera cuando has predicado tú ya todos eran afuera después de la predicación hermano bautista ella vino con un bambino con un niño que tenía epiléptico es así es así ella vino yo le dije yo no puedo hablar con tu hijo yo puedo hablar contigo ella me dijo yo no creo después de un minuto el espíritu descendió ella comenzó a llorar y le pregunté por qué lloras porque confío en él lo espíritu en mí me dijo anda y le dije al diablo que te vayas y su hijo ha estado sanado de la epiléptica es verdad un micrófono por favor un micrófono un micrófono datemi un micrófono por favor gloria 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 dios si yo he hablado con la verdad puedes hacer un testimonio decir cuatro palabras bueno dios les bendiga a todos creo que ya bastantes me conocen conocen a mi hijo porque mi padre y mi hermana lo han traído aquí ha sido un camino muy difícil muy muy duro de muchos hospitales tengo fe en dios pero a veces la fe es un poco vana es un poco pobre sé que tengo que unirme más a él sé que tengo que rendirme más a él pero pero veces el egoísmo el coraje el que no no permitir doblarte no te no te lo permite cuesta mucho trabajo yo lo sé pero sé que mi hijo vale la pena sé que mis hijos valen la pena sé que todo esto es por ellos para que ellos tengan una vida mejor para que ellos tengan tengan algo de donde agarrarse entonces nadie más que Dios es el mejor padre que les pudo haber dado es la mejor persona que puede estar al lado de ellos para que ellos estén bien para que mi hijo sea sano le doy gloria y honra a Dios por darle este milagro a mi hijo y porque yo creo en él y porque vea lo que vea yo sé que creo en él ha ringraziado de todo por su filho que vuole avicinarse più al Silvia voy a aceptar a Jesús levanta la mano adelante de Dios si si di voy a aceptar a Jesús yo acepto a Jesús Pascua 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 si que Dios sea ringraziado que Dios sea agradecido ok ok el pastor Olguín es que el pastor Olguín es este hombre aquí ok ha visto que el Señor ha hecho en la vida de su hijo está dispuesta a aceptarlo a él como su salvador entregar su vida a él y él es el que le va a ayudar hasta ahorita le ha ayudado ha sido bueno y le va a ayudar más adelante Silvia ella ha ido algunas ocasiones ahí a la iglesia con nosotros algunos de sus familiares ya han creído la palabra del Señor para ella ha sido muy difícil sin duda alguna parte de la familia a lo mejor yo soy el que conozco más de todo lo que ella ha pasado y ha sufrido por su hijo así que es la mejor decisión que ha hecho Silvia vamos a orar por ella padre aquí está Silvia Señor tú conoces su corazón Señor padre celestial uno debería estar a veces muchas veces en los zapatos de una persona para saber por lo que esta persona ha pasado Señor padre celestial oh Dios tu misericordia ha sido grande con ella Señor tú le has dado la paciencia la interesa como madre Señor para poder oh Dios pasar por todas las cosas que haya pasado por la entrega de amor hacia su hijo Señor padre todo ha sido con un propósito Dios yo no creo que esto haya sido Señor Jesús como un castigo de parte tuya hacia ella Señor sino más bien ha sido como una prueba que le ha enseñado a tener paciencia amarlo más y que a través de esta paciencia como dice tu palabra la prueba de vuestra fe obra paciencia para que ella llegara Señor Jesús tú tienes muchas maneras de atraernos a tu palabra de atraernos rendidos a tus pies y que si quizá esta es la manera que tú has usado Padre Celestial para que su alma pueda ser redimida por ti bendísela y ayúdale Señor la pongo en tus manos Padre toma su confesión Señor y tómala ella Señor en el nombre del Señor Jesucristo amén amén Dios la bendiga es feliz está feliz está feliz Jesucristo la sanado de la epilepsia de la epilepsia el miércoles en la iglesia del hermano Holguín que Dios que Dios se te lo diga continuamos porque Jesucristo Jesucristo continuemos porque Jesucristo está aquí presente está presente en forma de espíritu él ya no era presente mercoledí él ya estaba presente miércoles todo es posible Jesucristo ha asciugado gli occhi de quella mamá le ha asciugado las lágrimas de la mamá ha asciugado le lágrime ha asciugado las lágrimas también esta tarde Jesucristo asciuga le lágrime seca las lágrimas Dios se ha ringraziato Dios se ha agradecido un altro pochettino posso andar avanti díganlo hermano puedo ir un poquito más adelante un poquito si l'objetivo divino es riportar victoria llevar victoria e il nostro dovere è creer con tutto il cuore creer con todos nuestros corazones lo que Dio lo que Dios ha dicho no es necesario hacerlo nosotros porque Dio lo fa debe pero debe ser creído con todo nuestro corazón y le damos siempre la razón a Dios Noi siamo alla fine del tempo de la gracia y tenemos el privilegio de haber reconocido el tiempo la hora y el mensaje Hermano Bautista Hermano Bautista soy muy reconocido a ti no vivimos en el tiempo pasado sino vivimos en la presencia de Dios vivimos en las promesas de Dios con todos los dones or questi segni accompagneranno coloro que hanno creduto estas segnales accompagnerán con aquellos que han creído bendito es el Dios en mi nombre cacerán los demonios mi 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 jesucristo el espíritu de epilepsia se salve afuera esta es la promesa viviente y real viviente y real viviente y real es una confirma divina es una confirma divina este día lo memorizamos lo recordamos lo que ha sucedido dos mil años atrás Jesucristo resucitado Jesucristo resucitado él ha dado la promesa él ha dado las promesas yo estoy con ustedes en cada tiempo hasta el final de las edades presentes gloria a Dios una cosa muy importante después de la resurrección de Jesús ningún incrédulo ha visto el Señor ningún incrédulo lo ha visto el Señor ¿cuántos han entendido esto? antes de morir había muchos incrédulos alrededor de él pero después de la resurrección no hubo ningún incrédulo se reveló Cristo él él soltanto los creyentes solamente los creyentes lo han visto después de la resurrección es importante entonces en ese tiempo hermanos los que están por primera vez aquí esta tarde Dios les encuentra todos aquellos que han venido por primera vez Dios les está hablando por medio del Espíritu y de la palabra esta tarde no mañana esta tarde tú debes aceptarlo por tu alma por tu salvación entonces en ese tiempo los escribieron rechazaron el bautismo de Juan Bautista ahora quien lo rechaza de ser bautizado en el nombre de Jesucristo quien rechaza la salvación quien rechaza hoy el bautismo en el nombre de Jesucristo rechaza la salvación los que han venido por primera vez no rechazan el bautismo en el nombre de Jesucristo porque nosotros no sabemos el tiempo que nos queda aquí en la tierra yo estoy aquí más tarde muero puede darse que pueda morir en México pondré en problemas al hermano Holguín si yo muero la cosa es grave pero Dios no lo permite morir a Palermo a Dios la gloria gloria to God dunque Jesucristo no es solamente muerto él fue abajo al infierno ha vencido la muerte ha vencido Satanás ha roto ha pensado y su gel ha quebrado los hechos el tercer día resucitó de entre los muertos la salvación cayó en la tierra podemos ir todos a él con todas nuestras debilidades cuántas debilidades pueden tener no hay ningún problema no ningún problema la nuestra carne es la que es la nuestra carne es la que es las debilidades hay siempre no tenemos necesidad de ir a un hombre a sacerdote y otras religiones van de un hombre a otro nosotros no tenemos necesidad de ir a un hombre nosotros debemos ir a Jesucristo no los hombres no le entienden no le comprenden en la misma familia hay incomprensiones pero Cristo les comprende comprende cada situación de las vuestras vidas vengan a Él vengan a Él y hablen con Él escrito ¿por qué buscan al viviente entre los muertos grídalo por favor ¿por qué cercate el viviente fra i morti? ¿por qué buscan al viviente entre los muertos? ¡He resucitado! ¡He resucitado! ¡He resucitado! Ahora voy a leer cualquier paso de la Escritura ahora leamos con pasaje de Escritura como Dios pone en el corazón Isaías 40 Isaias 40 bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor Señor tú eres justo Isaias 40 Isaias 40 Isaías 40, versículos 28 y 29. El verso 28. Él no desfallece y no se fatiga. Con su cansancio y entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flackean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán a las alas como las aguilas y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Amén. 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 Es importante. Esta tarde, cogelo para ti. Esta tarde, tú estás cansado. Tú también, hermana, eres estanca. Tú eres estanca. Tú, hombre, tú, hermano, estás cansado. Tú has pensado que el Señor no se coge de ti. no se prende cura que no ve de ti. Son pensamientos. Es así. Es así. Cuando los jóvenes se estángan cuando los jóvenes, muchachos se cansan y no se capitan y no se entienden. Cuando los ancianos diventan déboles cuando los ancianos flackean y no se entienden. Pero el Señor lo entiende. El Señor lo entiende. Yo no entiendo. ¿Por qué me siento mal? Porque estoy mal. Estoy cansado. Tengo un dolor aquí. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero el Señor sí lo entiende. El Señor lo entiende. Y da nuevas fuerzas. El Señor no te condena. Sino te ayuda. No puede condenar. Porque somos una parte de Cristo. Como Sara era una parte de Abraham. Nosotros somos una parte de Cristo. Y el Señor Jesús que hay muchos problemas con nosotros. Porque no nos puede tocar. Porque somos una parte de Cristo. Y nosotros esperamos en el Señor. Confiamos en Él. ¿Quién confía en el Señor? Confiamos en Él. Cuando estamos cansados no se entiende. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Me siento esposado. Me siento así cansado. Me siento. El Señor comprende. El Señor comprende. Comprende. Entiende. Yo no comprendo. Yo no comprendo. Pero el Señor sí lo entiende. Andamos en un paso. Vamos a un pasaje. En un otro paso de la Biblia. Otro pasaje de la Biblia. En el Salmo 106. Bendito el nombre del Señor. Él es justo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Lodiamo la lode al Suo Nome. Alabemos a Su nombre. La lode al Suo Nome. ¿Estamos cansados a alabarlo? No. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Salmo 106. Salmos 106. Este es un paso muy importante. Este es un pasaje muy importante. Para el pueblo del México. Para el pueblo de México. Esta tarde, el pueblo de México. Esta unción. Estará en todo el pueblo de México. La palabra unida. La palabra unida. Abarca toda la iglesia. Todo el pueblo. Abarca toda la iglesia. Todo el pueblo. Todo el pueblo. Porque la palabra es unida. Porque la palabra es unida. Salmo 106. Salmo 106. Es importante. Es importante. Y versi sono. Los versículos son. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro y cinco. Tres, cuatro y cinco. Tres. Cuatro y cinco. Tres, cuatro y cinco. Tres, cuatro y cinco. Cuatro, cuatro. Tres, cuatro y cuatro. No, tres. No, no. El verso tres es beatico. Los que observan lo que prescrito. El verso tres. Beatico, los que observan lo que prescrito. Escrito así. El versículo. Dichosos los que guardan juicio. Los que hacen justicia en todo tiempo. Bene. El verso cuatro. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo sea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie en tu heredad. Amén. 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 Cuando el Señor va a sanar a los enfermos. E así va a revelárselo. Dice un mensaje del fratello Branham que se llama la nietitura. Si ya hay un mensaje del hermano Branham que se llama la cosecha. La nietitura. La cosecha. El dice, yo creo solamente a la palabra. el profeta dice yo creo solamente a la palabra y el profeta dijo que esto es el mensaje que Dios me ha dado predicar la palabra si, este es el mensaje si nos quedamos con la palabra ahora sí nosotros podemos vivir porque el hombre vive de cada palabra apenas vienen a la palabra ninguno, ninguno collabora con ustedes porque tú tienes otra religión y todos se comienzan a alejar de ti Adam podía discernir el bien y el mal porque él era bien amaestrado en la verdad cuando Adam ha infrangido la palabra cayó en la muerte Dios no tiene necesidad de un intérprete porque Dios es el intérprete de él mismo él mismo lo interpreta cada palabra si siete pronti ad accettar esta palabra si están listos a aceptar esta palabra esta es la vida la palabra es vida life, life, life in him, what life in him, in Jesus, what life Alleluia 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 sí dunque vediamo que entonces vemos debemos aceptar esta palabra en el reino de Dios en el reino de Dios se nace y cuando se nace en el reino de Dios cuando se nace en el reino de Dios ahora siete el reflejo de la palabra ahora son el reflejo de la palabra pero deben nacer no solamente mensaje no no se necesita nacer en el reino de Dios en el reino de Dios ahí sí siete el reflejo ahí son el reflejo de la su palabra ahora comienciate a ver las cosas de modo diverso ahora ahí comienzan a ver las cosas de manera diferente todo se adapta perfectamente todo se hace perfectamente ahora morirte en vuestros pensamientos ahora mueran a vuestros pensamientos y son concebidos porque siete lavati y sean concebidos y porque son lavados porque son lavados en la agua de la palabra después cuando ya son lavados en la agua de la palabra y son concebidos y son concebidos nacen de nuevo en el reino de Dios porque nacen de nuevo en el reino de Dios no pueden no pueden nacer sin tener un padre ¿sí? ¿sí? yo soy nacido y tengo un padre ¿vos siete nacidos? ¿ustedes han nacido? ¿tienen un padre? si he estado concebido dallo espíritu son nacido con un nuevo padre un nuevo padre un nuevo genitore un nuevo padre entonces si tienen un nuevo padre tienen una nueva naturaleza tienen una nueva naturaleza la vieja naturaleza es muerta y vuestros deseos ya son para las cosas de arriba y entonces nace un nuevo afecto primero c'era un afecto mondano y religioso primero había un afecto mundano y religioso ahora nacido con un nuevo afecto ahora he nacido con un nuevo afecto porque tengo un nuevo padre porque tengo una nueva naturaleza y tengo una nueva disposición ahora depende de quien es mi padre cuando ero catoria mi padre era la iglesia católica cuando ero protestante mi padre era la iglesia protestante si ero bautista mi padre era bautista pero ahora he nacido con un nuevo padre y mi padre es Jesucristo si han nacido en una iglesia o en un credo lo tienen a él por padre cada palabra de hombre en contra de la Biblia es una mentira pero para aquellos que tienen un nuevo padre la Biblia es siempre justa un verdadero cristiano un verdadero cristiano no tiene nada que hacer con el mundo un verdadero cristiano una verdadera cristiana no quiere ser hoy bautista mañana pentecostales anglicanos no me gusta la iglesia bautista voy a los metodistas un verdadero cristiano vuole vuole que lo fa nuevo que lo hace el hombre nuevo que lo faccia nuevo espero cristiano vuole qualcosa que lo faccia nuevo un verdadero cristiano quiere cualquier cosa que lo haga nuevo entonces no podemos apoyarnos a danzar y si no podemos apoyarnos a danzar danzar no es todo no es todo pero no debemos apoyarnos en estas cosas porque se trata de una muerte el mundo ha muerto a mí y Dios en mí es nuevo y después de ser muerto viene el sello de Dios se necesita una muerte no simplemente solo el mensaje el mensaje tiene su puesto pero a mí se necesita la muerte si cuantos de aquellos que han levantado las manos los que han venido por primera vez quieren aceptar a Jesús vengan hasta aquí vengan hasta aquí todos aquellos que han venido por primera vez y han escuchado este mensaje pueden venir hasta aquí el primero viene aquí prima viene qua e ha venido aquí c'è un'altra donna la c'è un'altra guarda un'altra qui un'altra qui tra chi qui aquí un'altra qui otra aquí prego es es la primera vez que he escuchado si prima volta primera vez que he escuchado va va dico forse no pensamos pegando allora lui dice que la prima volta que viene qui pero ya han ascoltado un po' il messaggio si radunano un posto con un gruppo di fratelli y usted la hora no ah ya la prima volta la ascoltado cuesta la segunda volta que la ascoltado la palabra cosa me pensado que cosa pensado a dios a sentido porque me emociona cuando lo siento me emociona y me dan ganas no sé de llorar y lo he sentido adiós siente una emoción y voy a piangere si he venido hasta aquí para aceptar a jesucristo si si aunque aunque tú también yo también vengo a aceptar a jesucristo porque él está conmigo él está en mí ya aceptó a jesucristo quiere aceptar a jesucristo yo quiero aceptar a jesucristo yo ya estoy bautizada apenas me quedo ah ya prácticamente le hice el bautismo en el mensaje le ha hecho el bautismo sí pero le tampoco rimasto ve no va ahora por si habrá eso es la primera vez que viene sí es la primera vez creyente hermana ya es bautizada ya 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 digo acertado jesucristo aquí en esta chiesa del fratello el guín en donde dice en la iglesia del mano el guín donde se todo hay en su po en su cittadio sí dunque abitate aquí en México es un popolo lontano de la mi esortación es es esta yo no so como quale bautismo lui ha fatto se nella formula trinitaria o en el nombre de jesucristo si quien te bautizó ah ya es c'è su pastore ah ok tu hai fatto el bautismo ah no no bautismo per la iglesia católica devi fare il bautismo quello biblico debes hacer bautismo biblico biblico no quello della iglesia católica no conta se estás disponible perché hai veramente nel cuore seriamente accettato Cristo nel tuo cuore perché seriamente hai accettato a Cristo in tu corazón qui sta il pastor qui che mañana dà il bautismo che può anche dico ti metti d'accordo con lui per il bautismo questo 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 viene viene il pastor il pastor holguin comprende cosa voglio dire ok deve pregar dice por le gambe che c'è si si ora preghiamo hai problemas cosa c'è diabetes credi che Gesù Cristo te può liberare questa donna ha il diabete ma colui che ha guarito quel bambino se lei crede anche il diabete va via se è stata bautizzata tu è stata bautizzata in quale bautismo padre figlio e spirito santo nel nome di Gesù Cristo ho capito cosa tiene no io non ho non ho 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 grazie a di lui ha guarito dice niente allora cosa devo fare devo pregare per usted devo pregare solamente che che devo fare dice devorare che devo fare che devo sentare la prima è la prima volta che ascolta il messaggio è la prima volta che ascolta il messaggio è la prima volta che escucha il messaggio vuoi accettare questo messaggio hai ti sei scusa scusa un attimo scusa mira 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 ma il battesimo hai fatto battesimo hai fatto il bautismo ma dove in donde hai fatto il bautismo ma come come battesimo nel nome del padre del figlio e della sua santo quello non vale il battesimo valido il battesimo come è avvenuto a Pentecoste come vino a Pentecoste atti 2 38 ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù per la remissione dei tuoi peccati quindi tu devi rifare il battesimo perché il battesimo che hai tu è il battesimo della Chiesa Cattolica è il bautismo dell'Iglesia Cattolica la formula trinitaria è la teologia della Chiesa Cattolica è la teologia della Chiesa Cattolica e quella non va perché Cristo non ti riconosce non te riconosce egli riconosce il suo nome in te il suo nome in te il suo nome in ti egli riconosce il tuo nome vuoi rifarlo questo patesimo vuoi fare questo bautismo qui vuoi rifarlo vuoi vuoi fare questo bautismo si maggi parla con il pastor qui sta il pastor lo stesso per lei lo stesso per lei si preghiamo un attimo per lei Padre Celeste ti ringraziamo con tutto il nostro cuore ti ringraziamo con tutto il nostro cuore che questa ragazza abbia nel suo cuore che questa joven tenga in suo corazon metti il tuo seme per la tua grazia per la tua grazia e che il Espirito Santo la compunca e che ella possa encontrarti nel bautismo nel tuo nome oh Signore te prego di salvarla te pido di salvarla sálvala sálvala per la tua gloria por tu gloria nel santo nome di Jesucristo di Jesucristo amén amén allí sta il pastor parla con lui vedi lui è il pastor è il pastor crei solamente e ti prenderai la guarigione per il diabete e tu ti ricorderai che nel Messico venne un servo del Signore dall'Europa dall'Italia questo sarà una segnal per ti levanta le mani anche l'altra cierra los ojos por la gloria del Signore noi ci ribelliamo alla malattia perché la malattia non è per noi lo spirito di satanà che ha prodotto che ha producito questo zucchero non è per questo corpo perché il zucchero che ha portato da Cristo sulla croce del Golgotha e per tale redenzione per tale redenzione oh Signore niente è impossibile tu hai portato tutto su la croce del Golgotha nel santo nome di Jesucristo crei hermana ricevi la guarigione del tuo diabete credilo perché Cristo lo ha fatto di già credilo solamente nel santo nome di Jesucristo io ti dico va in pace nel nome del Signore si sanata se sanata credi solamente credi solamente credi solamente credi che Jesucristo lo fa credi che Jesucristo lo hace tutto depende della fede perché senza la fede è impossibile piacere a Dio non c'è niente di impossibile davanti di Dio anche se avete il messaggio della ora potete essere increduli perché il problema non è il messaggio non è il messaggio è la fe in Cristo il problema non è il messaggio tu credi nel messaggio si lo credi ma quando io ti dico credi che Dio ti guarisce è là il problema il problema lì non è nel profeta non è nel messaggio gloria al Signore si tratta di questo non si tratta di altro io ti dico che Gesù Cristo è un guaritore è un liberatore ma dobbiamo crederlo lo debemos crederlo tutto lo debemos crederlo non solamente mensaggio creer il mensaggio è justo però debemos creer che Gesù Cristo te sana mi devo revelare a la malattia sono credenti son creyentes tu te tu aspetta fratello iglesia del mensaggio iglesia del mensaggio es es quale vuole che aspettiamo che si ora per un un con aceite per su Dice de ungir con el olio. ¿Quién ha dicho esto? Es para él. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene? ¿Ves lo que te dice? Espera un ratito. Quiero saber. Disculpe un minuto. Quiero saber. ¿Qué cosa tiene este hombre? No ve y están haciendo la diálisis. ¿Para qué cosa? Ah, la diálisis, sí. La Irene que no funciona. Ah. Sí. Hermana, venga aquí. ¿Venga? ¿Era esposa? Sí. Hermana, usted es bautizada. ¿En el nombre de Jesucristo? ¿Ha escuchado el mensaje que he predicado? ¿Ha escuchado el mensaje que he predicado yo? ¿Lo ha escuchado bien? ¿Lo he escuchado bien? ¿Hay iglesias en el mensaje? Que no predican lo original. Que no predican lo original. Y tú debes buscar una iglesia que predica lo original. Debes buscar una iglesia que predica lo original. ¿Claro? Y ahora, este hombre ha ireni morti. Este hombre tiene los riñones muertos. No, no, sí. Solo si Cristo no lo guarige. Si Cristo no le sana. Debe morir. Debe morir. Vejete, todo es dependiente del Señor Jesús. Miren, todo se depende del Señor Jesús. Pero Jesucristo. Pero Jesucristo. Lo puede sanar. Lo puede sanar. Asculta. Escucha. Tú te llevarás a tu marido. Que comenzará a orinar. Comincerá a orinar. Que él comenzará a orinar. Un otro señal. Otro señal. Pero debes buscar la iglesia que sea justa. La iglesia justa. La iglesia justa. Fidel, Señor. Fiel, Señor. La Tua palabra. Tu palabra. No puede cambiar. Sí. Yo vengo en contra de Satanás. El espíritu de la muerte. Que ha uchizo. Que ha matado. Y soy reni. Que ha matado sus riñones. Y por eso, Señor. Y por eso, Señor. Satanás lo quiere uccidere. Señor. Satanás lo quiere matar. Pero tú has resucitado de medio de los muertos. Aleluya. Aleluya. Y en este momento. Según las promesas. Pongo mis manos. Para que los riñones. Comiencen. Comiencen a funcionar de nuevo. Comiencen a funcionar de nuevo. Que comiencen a funcionar de nuevo. En el santo nombre. En el santo nombre. De Jesucristo. Así lo has ordenado. En la Tua santísima promesa. En tu santísima promesa. En el santo nombre de Jesús. El Hijo de Dios. Pórtate a tu esposo. Y crea que Jesucristo lo ha hecho. Comiencen a urinar. Y crea que Jesucristo ya lo ha hecho. No, lo despregar es perluir. ¿Debo orar por usted? ¿Debo orar por usted? Sí. Padre Celestial bendice a este hombre. Para que sea este hombre. Haz que este hombre. La fe. Para poder creer en la guarigión. Haz que este hombre tenga la fe. Para poder creer en la sanación. Yo te lo pido por Tua misericordia. Te lo pido por Tua bondad. Te lo pido por Tua bondad. Te lo pido por Tua fidelidad. No guardare de nuestra miseria. No mires nuestras miserias. Guarda verso el sangre de Jesús. Sino mira hacia la sangre de Jesús. En el santo nombre. En el santo nombre. De Jesucristo. De Jesucristo. Y ordeno al diablo y demonios. Y ordeno al diablo y demonios. Que lo deje cada obra de las tinieblas. Que se haga pedazos. Cada obra del diablo se haga pedazos. Y ordeno que lo dejes. En el santo nombre de Jesucristo. Vaya en paz. Podemos cantar esta tarde. Un cantico. Una alabanza. Que a me piace molto. Que me gusta mucho. Cuando alzo le mani. Cuando levanto las manos. Alzando le mani. Levanto la mano. Levanto las manos. Levanto la mano. Levanto le anime nuove. Allá en el fondo. Las almas nuevas. No habiste visto la gloria de Dios. En medio de nosotros. No han visto la gloria de Dios. En medio de nosotros. No puedo andar. No. Amén. Gloria y Dios vamos a cantar ese precioso canto. ¿Has escuchado? Gira, gírate, gírate. ¿Has escuchado la palabra? Sí, señor, sí. ¿Qué cosa has venido a hacer aquí? ¿Qué cosa quieres? Pues yo la verdad llevo varios años leyéndome la palabra de Dios, pero el demonio siempre se impide. Yo la verdad padezco de muchas convulsiones. A mí me dan ataques epilépticos. Le doy las gracias a Dios porque me ha librado de varios peligros. Me ha librado de varios peligros, pero el diablo no lo volvió para aceptar. No, señor. Sofre de ataques epilépticos. ¿Voy a aceptar a Jesús? ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí, sí, lo quiero conmigo. Lo amólico. Lo amólico. Lo amólico. Ascolta. Escucha. Escucha. Hermano Olguín. Hermano Olguín. Él es el pastor. ¿Dui? Él él. Ahora pregueró porque esta donna es epiléptica. Ahora yo oraré que esta mujer sufre de epiléptica. ¿Hay el espíritu de epiléptica? Tiene el espíritu de epiléptica. Ok. Pregamos. Oremos. Cerremos todos los ojos porque estos espíritus particulares cuando son echados afuera buscan otros lugares. Otros lugares. Cerremos los ojos. Padre Celestial. Nosotros esta tarde hemos visto tu gloria. Esta mujer es poseída. la vida del diablo. Pero todo. Es venida aquí al púlpito. Pero ella ha venido hasta aquí al púlpito. Y ha dicho. Voy a aceptar a Jesús. Y ha dicho. Quiero aceptar a Jesús. Yo creo que este es el Espíritu Santo. Yo creo que este es el Espíritu Santo. Y en este momento. Tú no tienes ningún poder. Tú no tienes ningún poder. Tú no tienes ningún poder. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y por eso en el Santo Nombre de Jesucristo. En este momento. En este momento. Cristo. Y ha vinto a concotar. Cristo ya te ha vencido en el caballo. Por eso. Sale. Sale de esta mujer. Gloria al Señor bendito. Gloria al Señor bendito. Gracias por ver el Espíritu Santo. ¿Tiene un hombre? No, no, no. ¿Dónde? Viene, viene. Viene este hombre. Portalo, portalo. Traelo, traelo. ¿Cuántos hay todavía? ¿Los que han levantado la mano? ¿No quieren aceptar a Cristo? ¿No quieren aceptar a Cristo? ¿No? ¿No? ¿Volete estar tranquilos? ¿Quieren estar tranquilos? Hay una sola tranquilidad. El mundo, las religiones, no tienen ninguna tranquilidad. Hay solamente una persona que te puede dar la tranquilidad, que te puede dar la paz, que te puede dar la serenidad. Jesucristo. 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 Él solo aumenta. Votarme la paz. Te da la paz. La tranquilidad. La tranquilidad. La vida. La vida. La salveza. La salvación. La liberación. La liberación. Prego. Ven. Gloria al Señor. 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 Solo creer. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Así vengono altri. Así vienen otros. Aleluya Aleluya Hay otros Que el Espíritu Santo atrae El Espíritu Santo atrae Atrae, atrae Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Todo es posible Solo creer Hermana, venga aquí, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? ¿Es cristiana? ¿Es cristiana? ¿Por primera vez? ¿Es la primera vez que viene aquí? ¿Es la primera vez que viene aquí? ¿Ha escuchado el mensaje? Dos meses Dos meses escuchando el mensaje Gracias a Dios Me da una paz Debe hacer el bautismo en el nombre de Jesucristo Este es el bautismo bíblico No, 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 no No vale No sirve más Ya Ahora sí Amén 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 La fe La fe Porque ahora en hecho La fe Tu fe No es completa Porque está escrito Porque así está escrito Es Jesús que lo ha dicho Es Jesús que lo ha dicho Quien habrá creído Y será bautizado Será salvado Tú solamente has creído Pero todavía no estás bautizado Pero Jesús ha dicho Quien habrá creído Y será bautizado Será salvado Ahora tú pon en orden el bautismo Y tú tendrás el hijo En el santo nombre de Jesucristo En el santo nombre de Jesucristo Fa que esta donna Esta mujer Esta sorella Esta hermana Prendila tra le braccia Cogela entre tus brazos Bendicele y ayudala Bendicele y ayudala A ti toda la gloria A ti toda la gloria Transforma la su vida Transforma su vida Y da a lei un bel bambino Y dale a ella un bonito día Para la gloria tuya Para la gloria tuya En el santo nombre En el santo nombre De Jesucristo Amén Ten confianza En el Señor Jesucristo Porque todo se ha cumplido Ok Bueno, fratello Prego Aspetta, aspetta Espera, espera Como hermana? Sei cristiana? Eres cristiana? Da qui? Da aquí? Da dove? El estado de México Con el hermano René Ah, va bene Echela Si, ma Dico, hai fatto il battesimo Si, hai fatto il battesimo Si, hai fatto il battesimo Ma dove? Ahorita qu'era la orazione Para que cosa? Para il battesimo Ah, ya Si, ma dico il battesimo Com'è stato fatto? En nome del Padre e Filho e Espíritu Santo? No, si ha fatto il battesimo Nel nome di Gesù Cristo Ok Nel nome di Gesù Cristo Il Nazareno Lo spirito del diavolo Che la tiene in questa maniera Tu devi, Signore Fare qualcosa per questa donna Aiutala 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 E benedicila E bendicela Nel santo nome di Gesù Cristo Nel santo nome di Gesù Cristo Credi solamente, per favore Credi solamente Credi solamente Credi solamente Perché Gesù Cristo Ti libera Perché Gesù Cristo Ti libera Nel nome di Gesù Cristo Il Nazareno Il nome di Gesù Cristo Il Nazareno Lo spirito del diavolo Il spirito del diavolo Che tormenta questa ragazza Che la tormenta Questa joven Ordeno a Satana Che vada via da lei Che vada via da lei Che vada via da lei Che se vada via da lei In questo momento Satana Nel nome di Gesù Nel nome di Gesù Cosa Che ha sucedido? Che ha sentido? Cosa ha sentido? Una paz Una paz Una tranquilità Tranquilità Que tienes hermano? Cosa tienes? Es por primera vez O ya del mensaje? A Pentecostés Pentecostés Non è Correcto Pentecostés Non è correcto Debe far il patissimo Bblico Debe far il bautismo Bblico Entiende? 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 Si 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 Es un bautismo Pentecostale Es un bautismo No abbiamo Rispetto Nosotros Tenemos respetto Per i fratelli Pentecostali Per i fratelli Pentecostali Però il bautismo Non è correcto Però il bautismo Non è correcto Il bautismo In il nome di Gesù In il nome di Gesù Cristo In il nome di Gesù Cristo Padre Figlio Espirito Santo Padre Hijo Espirito Santo È Gesù Cristo È Gesù Cristo È Gesù Cristo È Gesù Cristo Il bautismo Il bautismo Quanti credono Che lo Spirito Santo È qui Quanto crede Che lo Spirito Santo Sta qui Lo Spirito Santo È qui Il Espirito Santo È qui Nel nome Santo di Gesù Cristo In il nome Santo di Gesù Cristo Satanas Tu non lo puoi Ritener A questo È soltanto Un mentiroso È In questo Momento Satana Io Te ordino In il santo Nome Di Gesù Cristo Il Nazareno È È Salve Dice Tu Sinusitis Non lo Tienes Más Ermano Credente Qua Di qua Eres creyente Di Gesù Cristo In il santo Tu Tu Che non Chiudi La porta A nessuno Ti prego Di liberare Questo ragazzo Ti pido Di liberare A questo Voi Tu Benedirlo Grandemente Grazie 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 Perché Tu sei Giusto Perché Tu Eres Justo Nel nome Santo Di Gesù Amén Ok Ok Hermano Mi Tiene Hermano Sei Credente Eres Criente Si Di qua Di Ah Però Nel mensage Sei Pentecostale Nel mensage E sei Stata Partezzata Ok Carbon Ah già Dice che ha una tosse forte E c'è i polmoni Che c'è pieno di carbone Che li fa male pure il reno Credi Tu Credi Tu Questa è un'occasione Non temere perché Dio ti benedirà Nel santo nome di Gesù Cristo Il figlio di Dio Che i suoi polmoni Siano liberi Per la grazia di Dio Per la gloria di Dio E tutto quello che si oppone Deve tornare all'inferno Deve regressare all'inferno Nel santo nome di Gesù Cristo Nel santo nome di Gesù Cristo Riceve la tua guarigione Recibe tu sanazione Dille come respiro Come sta bene Hermano ora come si sente Cosa? Che cosa si 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 Gesù 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 Sei un cristiano Cristiano Da qui Battezzato Sì Perdono Io sono un predicatore Io sono un predicatore Conosco molto bene la Bibbia Conosco molto bene la Bibbia Io devo dirti una cosa Quiero dirti una cosa Quest'uomo Chiede una buona cosa Il bautismo con il bautismo con il Espirito Santo Però Prima del bautismo con il bautismo con il Espirito Santo Si vuole una nuova nascita Se necessita un nuovo nascimento Quindi io Poc'anzi parlai Della nuova nascita Io in antes Hablé del nuovo nascimento E la nuova nascita Viene per mezzo Della semenza E il nuovo nascimento Viene per mezzo Della semenza E una persona Nasce Naturalmente Tramite un seme Que quando una persona Nasce natural Por medio di un seme Spiritualmente Si nasce Tramite il seme Spiritualmente Si nasce Por medio De la semilla E Gesù dice In Luca 8.11 In Luca 8.11 Il seme E la simiente È la palabra Di Dio E questo seme Dentro di te Comincia A spazzare via Il vecchio Comienza A Come si dice A A botar afuera A todo lo viejo E viene il nuovo E poi scende Lo spirito E poi scende Baja il spirito Descende il spirito Claro Nel santo nome Di Gesù Cristo Accordagli grazia Accordagli grazia Perché è un buon Desiderio Perché è un buon Deseo Bendice lo Signore Bendice lo Signore E aiutalo Padre E aiutalo Padre Nel santo nome In il santo nome Di Gesù Cristo Amén Vieni Eres cristiano Eres cristiano Bautizzato Bautizzato Qua Aqui Si Qual è Come en la garganta siento un mal un mal es un espíritu no le hace hablar siente algo que le detiene tiene aquí en la garganta que no le hace hablar esto es Satanás crees si tú crees te vas libre como todos los otros gloria a Dios en el nombre de Jesucristo en este momento yo ordeno a Satanás espíritu demoníaco espíritu demoníaco en este momento te ordeno que tú lo dejes es una orden Satanás Satanás así está escrito ahora tú debes salir ahora grita y habla gloria es el nombre del Señor con todo mi corazón le voy a servir todos los días de mi vida aleluya quiero cantarle un canto para la gloria y honra de Dios en esta tarde Jesucristo vive hermano entreguele su vida gloria es el nombre del Señor yo vengo de un pueblo y quiero glorificarle porque Él vive esté en mi corazón gloria es el nombre del Señor Jesús quiero cantar un canto para Él si hubiera un lugar es por gracia que yo en esta tarde estoy aquí y puedo decirle mi hermano que ahorita no podía decir amén porque algo había aquí en mi garganta pero ahorita le voy a cantar a Él con todo mi corazón gloria es el nombre del Señor fue la gracia de Dios que mi vida vino un día fue la gracia de Dios que mi vida vino un día cuando nada era yo su amor se manifestó fue la gracia de Dios que de entre muchos me escogió para caminar en la flor fue la gracia de Dios la vida la vida se han caído en los lugares de alegría un día para que de la vida se han caído en los lugares la vida el la vida en los lugares en los lugares que de Que tomó mi corazón Con la vida Que el gran amor Que el gran amor Que el gran amor Que un profeta nos temió Los misterios Los misterios A las piedras me han caído, los mares selectos son, y hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido La gracia del Señor, las piedras me han caído, lugares selectos son, y hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán sublime ha sido La gracia del Señor La gracia del Señor En el santo nombre de Jesucristo, en este momento, ordeno a Satanás, que abandone este oído, en el santo nombre de Jesucristo, que te lo ordeno de andarte de vida Te ordeno que te vayas ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, entiende la mejoría, que el demonio sale, que está entrando Dios a mí nuevamente Que él se siente mejorado, que sea mejorado Y que Jesús Cristo te ha sanado Y que senta a Cristo que le entra de nuevo ¿Qué tiene el niño? ha hecho la febre eres cristiana de aquí has hecho el autismo en el santo nombre de Jesucristo el Hijo del Dios viviente tú has dicho ya en la cruz todo se ha cumplido en este momento en el santo nombre de Jesucristo y llévate al niño sano hermana ¿tienes hermana? ¿cuál es el problema? no estoy enferma y vengo aquí a recibir mi sanidad amén quiero rogarle a ti ascolta ascolta sorella tú te has venido para llevarte y tendrás la sanidad ¿va bene? nos rebelamos a las enfermedades porque la malatía porque las enfermedades no es para nosotros porque la presa de Jesús porque ya se la ha llevado Jesús en la cruz y Lui que la ha presa no es para nosotros el tuyo diabete tú diabete ya se la ha llevado Cristo en la cruz ahora tú debes rebelarte ahora tú te debes rebelar nos rebelamos malatía diabete satana yo no te quiero yo no te quiero no eres para mí y por eso en el santo nombre de Jesucristo en este momento porque la sorella para que el hermano por su fe reciba esta guarigión recibe esta sanación Señor Señor ella ha venido hasta aquí para recibir la sanidad y tú de cierto no la manterás con las manos vacías gracias Señor en el nombre de Jesús amén ¿Sei cristiana? ¿Sei cristiana? ¿Sei cristiana? ¿Sei forman sanidad esto es programada por dos cirugías el 5 de mayo y el 11 de mayo ¿Qué cosa dice? Praticamente lei viene a chiedere la guarigione porque debe hacer la operación el 5 de mayo ¿De qué tipo de operación? ¿Un angioma? Un angioma ¿Un angioma? ¿Epatico al fegato? Basta, basta ¿Sorrella? Sí ¿Has algún disturbio? ¿Dolore? ¿Como? ¿En este momento le duele? No ¿Le molesta? Sí, lo capito ¿Madico? ¿Pero ahora hay cualquier disturbo? ¿Dice en este momento tienes alguna molestia? No, perfecto Créelo solamente Créelo solamente Créelo solamente Créelo solamente y no lo ve de più Y tú no lo verás más Créelo solamente Créelo solamente Filho del hombre Hijo del hombre Te ringraziamo Te agradecemos Porque tú eres justo Tú eres bueno Tú eres bueno Y la Tua benignidad dura en eternidad Oh, Señor Oh, Señor Este espíritu Has dado promesa Has dado las promesas Que ella se siente dentro de ella Que ella se siente dentro de ella Que dentro de ella Que se sienta que algo se comienza a subir Que lo Espíritu Santo lo ateste En el santo nombre En el santo nombre Di Jesucristo Di Jesucristo Il Nazareno Il Nazareno Il Nazareno Dici cosa ha sentido Cosa ha sentido, hermana? Sei intumida Sei intumida En senso ferma E ferma E ferma E ferma Fermati Gloria a Dios Questa es la guarigia No, 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 no Déjale, déjale así Déjale así Non è successo niente Non ha succedido nada Dio si è ringraziato per questo La cosa è positiva non è negativa Il diavolo è uscito Il diavolo è salito Natelo Già è finito Perché alle 10 Dobbiamo abbandonare Qua, capito? Sì, ma qua ci sono persone Che dico questo Eh, vabbè Le ultime due persone Le ultime due Basta Las ultimas dosi Ultimo due Las ultimas dosi Basta Perché Prego Qual è il problema? Sei Zucchero Sì, sì Ma sei cristiano? Hai fatto patizzato Qui Padre celeste Credilo solamente Se Se vieni qui Devi credere Che Gesù Cristo Ti manda libero Ma devi crederlo In questo momento Devi credere Nel nome di Gesù Cristo Nazareno Perché Tutte queste infermità Il diabete Questi mali renali L'alta pressione sanguina Tu hai portato tutto lì sopra Satana Fra me e te Che è la prima epistola Di Pietro 2.24 Vino la prima epistola Di Pietro 2.24 Vai a casa tranquillo Vai a casa tranquillo Vai a casa tranquillo Sei cristiana Credente Ah, già Va bene Allora Ringraziamo a Dio Questa sera Perché Efectivamente Efectivamente Jesucristo È qui Efectivamente Non è una Non è un'espressione Ma è una realtà Si non è una realtà Jesucristo Si è liberata Si è liberata Grande Dio del Cielo Questa donna ha bisogno di te Tuo male In questa Nella parte Dove tu hai detto La tua sofferenza Jesucristo Te l'ha tolta Te l'ha tolta Te l'ha tolta Vai a posto Caminando tranquillo Vai camina Anda camina Anda camina Libre Camina Camina libre Alzando le mani Levando le mani Alzando le mani Il cantico Glorio a Dio 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 Nos ponemos de pie Hermanos Vamos a Donar esta alabanza Que Pide nuestro hermano Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga un problema Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Comienzo a sentir Y el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas Mis cargas se van Nuevas fuerzas La humedad La humedad Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Glorio a Dio Glorio a Dios ¿Cuántos se sienten libres En esta noche? Glorio a Dios Y libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que aprisionaban Que aprisionaban a mi corazón Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está? Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad 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 Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Y siempre hay libertad Gloria a Dios Gloria a Dios Te damos gracias a Dios Por la libertad En esta noche Nuestro hermano Dios les bendiga Hermanos ¿Cuántos están contentos? Dios les bendiga Yo les guarde Únicamente para dar el aviso Que mañana a las 9 de la mañana Tenemos servicio en el Tabarnáculo Para jóvenes Así que todos los jóvenes Están coordinadamente invitados Esa es la 9 de la mañana Invitamos a que lleguen temprano Por eso el almuerzo Empieza desde las 7 A 9 de la mañana En este lugar Para los que vengan a almorzar aquí Nos vayamos ahí al Tabarnáculo A tener el servicio En algunas ocasiones Los hermanos que traen camión Los han adquilado Con un pasaje módico Para ir y venir Y traer a los jóvenes Si pueden hacerlo para mañana Está bien Para tener mayor accesibilidad En ir y venir Entonces hermanos Solamente pido Que acaten a las órdenes De cada uno de los mujeres Y de los diáconos Y de los que sirven en las mesas Para hacer esto un poco más ágil Ya que tenemos un horario Nosotros contratamos en este lugar Para poder desalojarlo Entonces hermanos Vamos a estar saliendo Y que todo sea Para honra y gloria Del Señor que es Cristo ¿Está bien? Dios los bendiga hermanos Vamos a orar Para ser despedidos Y así los sugieres Y los diáconos De la salida Vamos a orar Padre En esta noche Señor Agradecemos Tu presencia Tu palabra Tu Espíritu Santo Tu amor Tu bondad Padre Que hemos sido Beneficiados por ellos Señor Le damos gracias En esta noche Por tu palabra Y que tu Padre Sea Señor En cada una de las labores Señor Que sigan Que ande Por todas las actividades Que ande seguir Señor Que tu nos des El entendimiento Para hacerlo bien Señor Padre Así mismo Por los alimentos Que han cocinado Con el esfuerzo De nuestras hermanas Y de la congregación Pedimos Padre Que tus bendiciones Sea sobre ellos Señor Que podamos disfrutarlos Que sean nutritivos Y que tu los limpies Señor Le damos gracias Por todo Y todo lo que hemos Dicho Padre Lo que hemos hecho Y lo que haremos Lo ponemos en tus manos En el santo y glorioso Nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios los bendiga Gloria a Dios Pueden tomar su lugar Tengo unos anuncios Dice primeramente Que nuestro hermano Cipriano Tiene discos de música En el puesto Donde venden Biblias Por si alguno Desea Conseguir Algún disco De nuestro hermano Cipriano 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 Cipriano